el doctor Freddy Cantu Pajuelo, él es fiscal provincial de familia de la Fiscalía de Pauca del Sarasar en Ayacucho. Un saludo al doctor Freddy Cantu Pajuelo, gracias por atender esta comunicación con RCR, estamos llegando nosotros a toda la provincia del Pauca del Sarasar a través de Catalina Radio. ¿Cómo le va? Muy buenos días, muy gentil. Buenos días, José Hernández, muy complacido por la entrevista a la radio RCR y a su disposición. Bien, tenemos entendido que desde la Fiscalía de Familia se están realizando un conjunto de acciones preventivas en el distrito de Pausas, en la provincia del Pauca del Sarasar en Ayacucho. Coméntenos, ¿en qué consiste todas estas acciones preventivas que se están llevando a cabo, por favor? Claro, el Ministerio Público a través de la Fiscalía de Familia, en este caso de la provincia de Pauca del Sarasara, en coordinación con la presidencia del Distrito Fiscalía de Ayacucho y con la misma Fiscalía de la Nación, y de acuerdo a nuestras distribuciones que están extendidas en el Código de los Niños y Adolescentes, se viene realizando operativos inopinados con la finalidad de prevenir acciones que afecten a los derechos de los niños y adolescentes. Como por ejemplo, en la provincia se han detectado últimamente el consumo de bebidas alcohólicas por parte de adolescentes, así también embarazos adolescentes, así también bullying en las instituciones educativas, así como también salidas de adolescentes al interior, a diferentes ciudades sin autorizaciones correspondientes. Y eso es lo que se viene realizando conjuntamente con la Policía Nacional y con otras instituciones. Ahora, tenemos entendido, doctor Freddy Cantupajuelo, que también se están dictando charlas en centros educativos, con la finalidad precisamente de enfatizar estas acciones de prevención que impulsa el Ministerio Público, la Fiscalía Provincial de Familia. Sí, efectivamente estamos en correlación con los directores de las instituciones educativas de toda la provincia, estamos realizando charlas, no solamente en pausa, como le he mencionado, a nivel primario y secundario, y también a otros distritos. Hemos estado yendo en las últimas semanas. Y eso con la finalidad de concientizar a los mismos niños y adolescentes, no solamente de sus derechos, sino también de sus deberes. Igualmente, este, se está realizando charlas a los padres de familia y también a los, a los docentes, para que tengan conocimiento, cómo actuar en casos, tengan conocimiento de alguna vulneración, de algún derecho de un niño o adolescente. Estamos exigiendo y exhortando cuando se presenten casos, que ellos, que el director o los auxiliares o los docentes, nos informen, nos pongan conocimiento, para que la Fiscalía de Familia actúe de acuerdo a sus atribuciones. Usted mencionaba que uno de los casos con mayor preocupación es el caso de trata de personas. ¿De qué manera se está actuando desde la Fiscalía Provincial de Familia, doctor? Sí, este, trata de personas, este, quizás la población no lo conocía por el nombre jurídico legal, ¿no? Entonces estamos yendo a colegios en toda la provincia para poder definirlo en palabras simples qué es lo que significa. Y hemos encontrado ya en la provincia, este, en los últimos años pocos casos, pero sí ha habido casos de trata. Incluso hay personas condenadas por este delito. Y estamos yendo a instituciones educativas para involucrarlos o que tengan conocimiento en qué consiste. Asimismo, estamos haciendo operativo conjuntamente con la policía, la municipalidad y otras instituciones en las terminales o la salida o la entrada de la provincia de Pausa, específicamente, en los ómnimos interprovinciales y también así como las combis que salen fuera de la provincia. Y verificando si sus documentos están en reglas, si están trasladando a los niños adolescentes con su documentación respectiva, porque sabemos que para trasladar a un niño adolescente que no sean los padres o responsables legales, tienen que haber autorización notarial para ese traslado. Y otra preocupación son los casos de embarazo en adolescentes. ¿Cómo se está trabajando esto para medidas preventivas, en orientaciones en los centros educativos con los padres de familia? ¿Cómo se está haciendo este enfoque de prevención, doctor Freddy Cantu Pajuelo? Sí, esto no solamente va en la mano de la fiscalía de familia, sino en la provincia tenemos instancia de concertación local. Específicamente este tema se está trabajando conjuntamente con el centro de salud Pausa y quienes ellos también hacen las charlas respectivas en las instituciones educativas. Nosotros también lo hacemos. Y como consecuencia del trabajo articulado, se han conseguido, pues, algunos resultados, porque anteriormente en la provincia había un promedio de embarazo aproximado anual de 10 a 15 adolescentes. Y este año, por la información que tengo, porque yo solicito información mensual a la red de salud de pausa, me han reportado solo un caso en lo que va del año. Entonces el trabajo es concertado con instituciones y vamos a seguir haciéndolo en las próximas semanas y meses. Y este trabajo, usted me explicaba, se está cumpliendo en toda la provincia del Pauca de Sarasara, a través del Ministerio Público, a través de la Fiscalía Provincial de Familia. Sí, estamos en la medida de posibilidades yendo de manera, en estas últimas semanas, con mayor razón que tenemos las posibilidades de transporte. Estamos yendo ya a varios lugares como Ushua, Oyolo, Marcabamba. Y Colta, en esos lugares, dando charlas y dando a conocer estas situaciones preventivas para que no ocurran y afecten a los niños y adolescentes. Muy bien, doctor Freddy Cantu Pajuelo, Fiscal Provincial de Familia de la Fiscalía de Pauca del Sarasara en Ayacucho. Le queremos agradecer la gentileza que ha tenido con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted, doctor Freddy Cantu Pajuelo, muy gentil. Gracias a ustedes. Buen día, muy amable.